Ay, don Pepito, gracias. Bueno, pero no se vaya Fabiana que quiero hacer una pruebita, ¿puede ser? Sí, cómo no. Hola Fabiana. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A ver, estile el brazo. Ok, ponga la mano, la palma. Póngale la palma, la palma, la palma. Me pique el brazo. Y claro, se confirmó. Es de madera. Chao, gracias. Adiós, llévalo. ¿Me lleva? Sí, sí. Bueno, adiós. Chao. Se la va a comer entera. Hola, don Pepito. Hola, don José, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, muy bien. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, don Alina? ¿Me da unas curitas? Sí, cómo no. Y sí, la verdad que las curitas siempre vienen bien, porque uno se pone a hacer cosas en la casa, o martillar. ¿Usted hace? Colgué un cuadro el otro día, me rebané un dedo, digo, ¿dónde hay curitas, mi amor? Ah, bueno. Gracias, ¿eh? Chao, que Dios se los pague. Curita. ¿Dom Pepito? Sí, dígame. ¡Oh, comisario a cargo! ¿Cómo le va? Juan Carlos a cargo. ¿Cómo anda, bien? Más o menos. Usted sabe que yo, aparte de policía, en mis ratos libres escribo poesía. ¿En serio escribe? Sí, escribe Julieta. Un amigo. Y bueno, resulta que últimamente no se me ocurre ninguna idea. ¿No me vende una musa inspiradora, don Pepito? Sí, ¿cómo no? Ah, eso viene a veces. No, a la hora de la mañana viene la musa inspiradora. No puede venderse en un almacén. Mira, don Pepito tiene esta... Esta es la musa de la río. Mire qué musa. ¿Eh? ¿Eh? 60 ladrones hay en nuestra cana. 60 ladrones y ninguna flor. Al subcomisario, señor, ¿qué le pasa? Odio hacer la ronda por constitución. ¡Qué pelota! Gracias, don Pepito. La verdad que sí, esta de musa es un poema. Qué grande. Bueno, sí. ¿Dom Pepito? Sí, lo decía. Hola, don Pepito. Vos no vas a estar así tosiendo, si estás desabrigada. Acá le hacen firmar un contrato para que ande la gente sin campero. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? No, yo no tiene algo para la tos. No, por favor. Para la tos, ya sabes. De verlo, Jessica. Se te pasa toda la tos. Siento para los chicos. Para sus sobrinitos. Bueno, muchas gracias. Te recomiendo igual abrigarte un poquito, niño. Chao, hasta luego. Adiós, adiós. Un pedazo de tuje, mirá. Está horrible. Vení, vení, un poco, vení. ¿Sabes qué pasa? Hola, don Pepito, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bárbaro, bárbaro. Uy, la cu... ¿Sabes qué pasa? Me va a comer la pasta. Me estoy quedando sin alimento para el foco. ¿Usted tiene alimento para foca? ¿Queda algo? Dene usted, sí, poquito queda. Dene usted que le gusta como le da a usted. Déjennos el foco. Le vamos, poca. Ahí está. Ahí está, me queda muy poquito. ¿Tiene comida para foca? Sí, esto come... Corvina. Ah, sí, a él le encanta la corvina. A él le encanta, pero que sea fresca la corvina. Bueno, sale. ¿Con qué encarna para la corvina? Con calamar, en la camiseta de Platense. Uy, ya va, negro, esperá. Ya va, ya va a pescar, señor, ya va a pescar. Ah, usted sabe tirar, ¿no? Este sabe, como tira, tira de todo. Lo peco ahí en lima. Ahí va. Ahí está. Mira que primero tiene que picar. Mierda, picó, ¿eh? Uy, ya, picó, picó. Picó. Ahí viene. Ahí viene. Una sirena. Una sirena. Uy, ya. Ya va, foco. Mirá lo que te da. Ya. ¿No la quiere comer? Es que hay que a esta pena como yo, no se preocupe. Vená, toma, agarrá la caña, sacátela solo del auto, que voy en un ratito. Chao. ¡Viene nuevo, José! ¿Qué quieres a vestirar? Te llevo la caña. Véle, a ver si... Magia. Ahí viene. ¡Lámenla, lámenla! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mirá, mirá! ¡La chompe de la corvina! ¡Vení, ja, 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 ja. ¡Vení, vení, Foco! ¿Cómo pones la pones? ¡Qué bueno! ¡Yo lo voy a invitar a pescar a usted! Sí, hijo, no. ¡Vení, Foco, vení! ¡Le chifla y sale la corvina azul! ¡Ven, jue! No, no, vení. Ah, ¿viste tanto que rompiste la pelota? Estás no te la podés comer. Tomá, acá está. A mí la te... ¡Ahí va! ¡Chau, adiós! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Adiós, adiós mío. ¿Qué haces, don Pepito? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Cagada de frío! ¡Uy, veo, veo, veo! Necesito una garrafa. ¿Una garrafa? Ah, claro, está con frío. Está con frío. Si querés, yo te caliento un rato. Una garrafa para el invierno. El invierno hay que pasarlo con garrafa. ¿Y este qué es? ¿Cómo querés? ¡Garrafa Sánchez! ¡Maestro! ¡Una garrafa! Está calentito, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo anda, garrafa? Todo bien, aquí está. ¿Todo bien? ¿Tengo un campeonato, o? Sí, la verdad que estamos haciendo las cosas bastante bien y, bueno, faltan cinco finales y hay que jugarlo de la misma manera que vemos. ¿Por qué dicen todo lo mismo, negros, los finales? Muy bueno. En el primer partido dicen esto, el partido es una final. ¿Siempre dicen por qué? Siempre dicen lo mismo. Queda bien con todo. Pero la verdad que tenemos cinco partidos muy difíciles y, bueno, sabemos que el objetivo es entrar a una copa. ¿Qué le toca ahora? San Lorenzo. San Lorenzo el sábado. ¿Qué le digo? Sí, partido difícil. La verdad que... Muy buena campaña, ¿no, Freddy? Sí. La crisis del gas. La crisis del gas. ¿Cómo la estás viviendo, garrafa? ¡Ah! Bueno, garrafa, te llevo a la señorita. Bueno. Bueno. ¿No dejás la camiseta? ¿En serio? Sí, dale. A nosotros, dale. Bueno, nosotros después la cortamos y la dividimos entre nosotros. Gracias, garrafa. Gracias. Gracias, buen momento. Bueno, bueno. Chao, garrafa. Anótamelo, ¿eh? Qué maestro, garrafa. Hola, don Pepito. Hola, don José. Hola, ¿qué dices? ¿Qué dices, mi amor? ¿Cómo estás? Qué grande estás. La cara de la madre. La cara de la madre. Bonito, bonito, mi angelote. ¿Cómo andas? Víjame de loca con el tiempo. Ya no sé qué abanico con este verano. Nieva, llueve. No entiendo. Graniza. Una cosa de... Perdón. ¿Qué pasa? Te estás poniendo unos caramelos en el bolsillo que no son tuyos, ¿eh? ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Pero son caramelos! ¡Pero son caramelos! ¡Son caramelos! ¡Nada más que caramelos! ¡Pobre criatura! ¿Dónde está? Menos mal que hay seguridad Porque no tengo alarma